Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords, gente. Y en este caso os traigo una partida por petición vuestra que jugué en uno de los últimos directos en el que llevaba una combinación de control de tablero, ¿vale? Para completar esta combinación lo más importante es que tengamos unidades que tengan control de masas, ¿vale? Ya sea aturdir en área, ya sea silenciar en área. Y muy importante, combinar esto con un carry, ¿vale? Necesitamos un carry que meta todo ese daño que no tienen el resto de héroes. Puede ser, por ejemplo, un Slar con máscara, puede ser, por ejemplo, la Phantom con el hacha metiendo clips y deleteando unidades de 3 en 3, puede ser un Terror Blade. Se puede hacer también incluso con un Juggernaut o un Beastmaster con fornidos, ya que el disruptor es una unidad que recomiendo bastante jugar en esta combinación y se puede jugar con contratos o sin ellos. Ya sabéis que cada noche estoy en directo en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV, desde las 23.00 hora española. Aunque últimamente estoy intentando comenzar más pronto siempre que me es posible. Y ya sin perder más tiempo, os dejo con esta partida del rango Lord, jugando esta combinación de control de masas que espero que os guste, gente. De capucha. Todas las partidas lo digo, soy fan de este objeto, no sé por qué. Vale. Otro obre, obre. Primordiales. Un Morphling. A ver qué me dan en esta. Si sacamos un Categoría 2 interesante. Contrato, gente. Uf. Qué dilema, ¿eh? ¿Hacer ese Ogre 2 y luego cruzar los dedos para que salga un Mr. Warlock? Es un buen dilema. ¿Cuánto vamos a pillar esta Queen of Pain? ¿Se murió el chat o qué? Ah, no, está otro más. No sé morir, solo está ahí dos. Me voy a tener que jugar. Pillar ese Ogre. Espero que me salga otro de pacto en la próxima. ¿Otro gran contrato, people? Bueno, pues ahora sí que me anima esto. Creo que es la primera vez que en una ronda 3 tengo dos contratos. Oh, Holy Crap. Dos de tres, ¿eh? Vamos a jugar esto, a ver. Digo, suelo escuchar OST de Final Fantasy cuando trabajo. Esta playlist es demasiado para mí. Hostia, pues me alegro un montón, John. Me ha dado por ponerla hoy así. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Ese doble Queen. ¡Bum, bum! Oh, esta también es súper mítica, buenísima. ¡Muy buenas, Arnor! Evento. ¿Qué pasa, Faceless? Evento. ¿Estás despertando un evento? ¿Estás creando un evento? ¿Hay un evento? ¿Qué evento? Espero que no sea nada relacionado con el WoW. Please. Ha habido bastante spam. ¡Bum, bum! No sé cómo adaptarme al nuevo cambio del meta. No consigo hacer level ups ni me sale casi nada en la tienda. No sé si es mala suerte o algún consejo sobre el nuevo meta así de base. Pues, Arnor, sobre todo guarda oro, tío. Ve haciendo los niveles... Yo te recomiendo que hagas level up al 17 y al 22. Ronda 5. Ronda 5, 2 pactos. Ronda 5, 2 pactos. No, Jaxi. Mejor aún. Ronda 3, 2 pactos. O sea, te han comentado que nunca en la vida. Y no bajes demasiado de oro al principio en los rolls. Si vas perdiendo al principio, sobre todo hasta la ronda 9, no te preocupes. Aprovecha esos retrols gratuitos. Quiero meter algo de CC. Es que no sé si meter otro ogre y dejar al... Igual puede ser buena, ¿no? Meter otro ogre. Quitar la queen, aunque vaya con daño aumentado ahora mismo de casa demonios. Y buffo el anti-mage y el terror, pero no sé. Es que si la... Tengo un personaje a distancia, la queen. Al menos. Orden 3 en ronda 11. ¿Cuánto ha que sí? ¿Qué le digo? No, no, no. ¿En ronda 11? No, no creo. No, really. Dios, ¿sabéis que acabo de enganchear justo? Pues... Buen momento ha sido. Es que ha sonado aquí la música súper épica de los Final Fantasy y... Se han empezado a buffar con el pacto. Anti-mage al menos dos estrellas, ¿eh? O sea, tengo que sacar un par más. Ogre main tank. Muy bien, Jason. Como suelen decir, a la tercera va la vencida. Llevamos... Hora y media. Justo. Ojo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Se lican dos, ¿eh? Que al menos le dejamos sin mana. Mira cómo he reventado mi Queen a distancia de ese Razor. Por eso quiero tener un personaje ahí a distancia. Muy buen apoyo. Imagino que me estarán intentando pisar el Terror, ¿no? Bueno, es que claro. Tampoco estamos en una ronda muy avanzada como para que se hagan muchos Terror. 15% categoría 3. Ahora con el level up más. ¿Y quién va a ser mi próximo hueco? ¿Otro ogro? Tiene pinta. ¿Y de qué me voy a hacer la build? Yo creo que me voy a hacer una build de control. Jaja, pensé que pasaría desapercibido. Terror necesita anti-mage para... Sí, efectivamente. Para pillar el doble de buffo. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que este primordial nos ha cortado el rollo porque tenía bastante dos estrellas. Ojo, si tiene dos estrellas. Loco, cuatro bichos de dos estrellas y level 5. ¡Mamma mía! Bueno. Ok. Pillamos un rollo gratuito en ronda de level up. Así que, gracias. A ver si sacamos cosas interesantes. Vale. Qué pena, ¿eh? Parecía que sí, pero no. Pues, puedes meter un ogre para buffar más rápido los contratos. Pero me voy a guardar el patch. Porque creo que lo voy a combar con el necro para tener un buen front line. Pues, a ver si pillan al ogre este. No, no le va a pegar ni peter. Vale. Queen of Pain. Queen of Pain. Rodas. Cortamos esa rachita muy importante. A un level 6, ¿eh? Luego la voy a usar ahí level. Anti-mage al 2, gente. Por eso no me estaba saliendo. Y aquí otros dos anti-mage. Vale. Ya veo, ya veo. Buenas noches, Juan. ¿Qué pasa? Juan o Joan. Que salga otro pacto en la 10. Entonces ahorrar y tirar con lo que salga hasta las 17.20 y 17.20. Más o menos, sí. Utilizar los rolls gratuitos. Ir intentando meter dos estrellas sin gastar mucho. Más o menos, sí. Esa es la idea. Juan, Juan. Ok. Da igual. No creo que lo juego en la vida. Que lo juego en la vida. ¿Cuál o? ¿Cuál, Joan? Tío, faceless. Pero si vas a hacer spam, ponle a la gente lo que es eso. Porque si no, yo creo que no se van a enterar. Van a ver ahí enlaces. Cúrate un texto, aunque sea un copy-paste. Y te pones, gente, el Discord del torneo. Os dejo el enlace. Y, gente, aquí debajo, una gema. Me cago en todo lo meneable. Vamos a pillar la malla. Soy Statuis en Steam, que quedé primero en el torneo del nuevo meta. Me he equivocado. No volverá a pasar. Ja, ja, ja. No iba a ser. Ja, 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 ja. Eso dicen todos. Uf. Uf, está silenciado el terror. Uf. Está liando. Todo depende de la Queen. Y del Mega Obre. Ahora todo depende de la Mega Queen. One shot. One shot. Pero me van a matar los wards. One shot. One shot. No, se han bajado los cuatro. OMG. Pensé que ni de coña, digo. ¿Cuatro wards de Venománcer? Imposible. Otro warlock. Pero que no voy a pillar de momento. Se está atragantando muchísimo el antimates. 40%. Tienes que meter un par de rolls, eh. Ojo, mantenerlo ahí sin prisa. Ya que no me pueden joder el terror, me están jodiendo el antimates. Aquí la gente maja. Vamos a tirar un roll, a ver si algo de suerte, tío. Nada. Otro. Nada. Que le den. No hay antimates. O sea, está imposible. Dos, dos, dos. Cuatro de dos estrellas. Uf. O. Uf. Vamos a comenzar. Contra cazadores y que lleva de frontline, que no veo. Un patch. Vale. Lo hago el terror ahí, tapando media pantalla, tío. A mí me ha pasado mucho desde el último parche que me cuesta muchísimo más que me salgan las unidades que necesito. He hecho una pasivos con máscara de Slar. Es que el Slar con máscara. Un poco igual todo. Menos mal, el terror al menos. Y el necro que estaba diciendo que lo quería guardar, tío. Mejor pensado, sí. Y los rolls, no saco nada. Un doctor aquí detrás. Turbiendo. OMG. Ese necro ahí dándose sustain de vida que necesitábamos. Sí, correcto. A nivel 8 y subir a 3 estrellas, las unidades previas. No hace falta que busques de categoría 4 porque ya a nivel 8 cierras. La cosa sería que si llegas a nivel 8 y ya consigues, por ejemplo, 3 unidades, 3 estrellas. Y vas bien de economía, puedes tirar a por un nivel 9 y completar ese hueco con un categoría 4. Me he puesto así un poco de lado, gente. No sé si se me escucha. Vamos a intentar buscar otro pacto en la ronda 15, ya que no nos ha salido nada en la ronda 10. Solid Wars. ¿Qué es eso, Jason? Hostia, me hallaron un objeto. Eso me suena como a diseño, ¿no? En 3D o algo de eso. ¡Fua! Un yelmo. Una égida. Pillar la égida. ¡Cuál de fácil! Disruptor. Ok. Disruptor sí que me interesa. El anti-mage lo tengo imposible hacerlo siquiera a dos estrellas. OMG. Ok. Vale, vamos a ver. ¿Quién se viene? ¿Kunka o disruptor? Disruptor. Hay un fornido. Estaría bien mantener el Irruptor Quiero meter al patch Para meter despiadados Gol Vamos a hacer este cambio Y vamos a hacer esto Vamos a quitar al Shadkin Por ahora A ver que tal va Vamos a probarlo El maldito anti-mage Una estrella Diría que más débil El Irruptor es que ni he casteado Si, un corno Es tu jugador top favorito Axel, yo siempre digo que suelo ver Cuando puedo a bebé Que era el top 1 Bueno, creo que sigue siendo el top 1 Lo que pasa es que se ha hecho otra cuenta Y no juega ya con la que es top 1 Y muy buena su corno, por cierto Gracias, tío Hace 3 días Creo que he subido 4 Oh, un anti-mage LOL Felicidad Dayhunter Vamos a dejar de momento aquí en el banquillo El Irruptor Porque yo creo que una estrella No va a poder tirar el pobre de silenciar mucho Y en cambio así nos dan el bufo Adicional del pacto Pues para que el terror reviente algo más Efectivamente Yo creo que esta ronda Si hubiese ido con el Irruptor La hubiese perdido Me habría faltado ese daño Tenemos también Time Hunter Un anti-mage Para quitarnos esta mierda De una estrella Por favor Aunque sea un anti-mage De dos estrellas Soy consciente de que voy a jugar Anti-mage Dos estrellas Toda la partida Que no va a subir Pero bueno Por lo menos que esté ahí Haciendo algo el hombre 15 de oro Para la saca Buah Un Art Warden también ¿Qué es lo que está pasando? Bichito ¿Es Giri el BBS? Sí Asiático Yugo tiene canal de Twitch Imagino que preguntaba Bebé Gente Es malvados Imagino que preguntaba El Giri Si tiene canal El Giri Que malvada la gente Bienvenido ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bienvenido 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 Qué feliz sería metiendo Hostia, tenía que haber Intentado perderla para sacar el pacto No pasa nada Decía que qué feliz sería metiendo Tres guerreros con cce Y los cuatro brujos Me dan una gema El objeto de categoría 2 me dan una gema Otra vez, otra vez Bueno, mira, finally Art Warden Caballeros Un Doctor de Jerezquina Que yo creo que va a venir con Daga Últimamente Uy, qué mal está posicionado el Terror Y encima silenciado Voy a sufrir en esta, eh Me quedo sin Terror, gente Vamos a ver si el Art Warden puede rascar algo No, tío Realmente no es que lleve una buena comp, eh Es que el Terror se ha metido de lleno Por la suerte de la colocación Y además silenciado Y además silenciado Falta uno para Chamaes Sí, pero está muy complicado sacar un Enigma ahora Tengo un 2% Bueno, enorme el Terror este Voy a cambiar un par de cosas, gente Terror Vamos a quitar la Queen Y el patch lo tengo Solo Madre mía Solo de una estrella, eh El patch Vaya, vaya Oh, otra vez, gente El Terror aturdido No ha podido tirar metamorfosis OMG Hasta que no suba de estrellas Las cosas Totalmente random Porque cuando me metan CC al Terror Ya estáis viendo No lleva una comp mala Pero Le teníamos que haber reventado Pero ese Terror Se ha deseado Murió se ha deseado Nació se ha deseado Murió se ha deseado Prima Me metar No Y No 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 그렇죠 Es cierto tío, el disruptor Casi la lio ahí Mira Jason, te ha confundido Madre mía No, Darsar Creo que estaban siendo Conversaciones paralelas Necesitamos el Terror 3 Y ahora el doble Tidehunter, LOL Un doble Keeper ahí también Me interesa más meter el Tidehunter Que logre Maggi Si lo puedo completar Porque pillaría ya mi sueño de 3 guerreros Lo que no sé si buscarlo Porque no tengo tampoco mucho oro De vida es no voy muy mal Pero mucho oro no Muy buena, Cerote ¿Qué pasa? Esto parece lindo de algún lugar No había leído tío Está sonando la OST OST Del FF8 Troctarina Un K Vamos a esperar Bueno, la otra esquina Tiene pocas vidas Así que debe de haber gastado bastante oro No sé qué tal va a ir esto Tienes el Ican 3 Mi Terror Blade silenciado Guau, chaval GG Terror Blade silenciado Muchísimo silenciar Me estoy encontrando en esta partida Arwarden arriba Sin comerlo ni beberlo Y sin buscarlo Arwarden 2 Y creo que me voy a tener que ir a la izquierda otra vez Recuerda la música The Age of Empires 1 Ahora te saldrán puros ogros No fastidies Axel Es muy difícil Mira, un 20% de categoría 1 Después de categoría 5 Es lo más difícil que me salga Guau, 2 Terror, eh Me han metido ahí todo el cebo Me metieron todo el cebote He dicho el cebote, gente, eh No confundirse Caballeros Space Hunter no sale tampoco Tiene buena pinta esto Tenemos el Grand Terror Nice Uololo Uololo Ayú Uololo Y ya tienes ahí un constructor, ¿no? Era lo típico Era lo típico quitar Con el monje quitabas un constructor Y lo empezabas a hacer luego ahí Tower Rush Una ciudad entera Defendida por torres Luego le quitabas elefantes Un Kunkka Un Necro Un Tide Hunter No No Ok Kunkka has joined the battle Necro está tirando solo uno, ¿verdad? Y a veces ni uno Bueno, nos toca contra el Mega Hinchados de Primordiales Creo que todavía no podemos contra este Hasta que saquemos el Terror 3 Bueno, a lo mejor cambio de idea Y a lo mejor sí que podemos contra él Y no solo es que podamos A lo mejor es que le reventamos Hostia, tú Estoy reventada Nos ha matado una unidad Nos ha matado solo el Ogre El Ogre y el Warlock Nice ¿No estás muy abajo en oro? Sí, Joan Pero hay que estar mejor abajo en oro Que en vida Más o menos como estoy ahora Puedo jugar perfectamente Con 10 de oro Oh yeah Porque solo voy buscando ya Un Necro Y un Tide Hunter Para cambiar ese Ogre ¡Wow! ¡Belicoso Mago! ¡Mira cómo va ese todo 3 estrellas! Vale, aquí tenemos un match complicado Vamos Terror Terror define Let's go Terror Blaze Bad me Bad me Nice 18 cash Easy Si no tiene ejida Se va fuera de la partida Ok A la Terror les va a pegar la gonorrea ¡Gonorrea! A buenos tiempos aquellos del Sí, el Age of Empires Se me juega ese directo ¿Dónde tendré los discos Del Age of Empires? OMG ¡Bú! ¡Bú! Esa medusa Que nos da escamoso, gente Contra ese primordial A ver qué objeto saco 7 con 5 de CD 5 de CD ¡Dédalo! ¡Bú! Un Dagón Podemos meter una Medusa Support Tendría que ser por el Warlock Vamos a reducir el pacto Pero subimos Escamoso Tenemos una Medusa Que va a buffar más al Terror Va a buffar más al Terror Porque va a debuffar al enemigo ¿Vale? Con el petrificar No porque le vaya a dar Pero aparte tiene resistencia mágica Así que va a morir menos el Terror Terror que muere menos Terror que mata más Come on, derrotor Ahora llevamos menos Burst ¿Vale? Que hace un momento Con el Ogre Magi y el Mr. Warlock Pero llevamos una Una combinación mucho más sólida Tenemos menos puntos débiles Pero lo podemos ver así Nos defendemos más de magia Ha llegado a meter el petrificar Medusa Y aunque no hace un daño considerable No le estamos metiendo por el daño La estamos metiendo por el Por el mirada De petrificar Y por pillar el escamoso Gente Belicoso Mago Con la Maiden Me gusta muchísimo Si Antes hemos visto un belicoso Que iba bastante fuerte Oh no tío Se ha ido El belicoso Pero bueno Todavía nos queda aquí Uh Un evasivo ¿Vale? Por lo tanto Buena opción La de meter el Tidehunter Y el Primordial El Primordial El Primordial Está tirando todo para atrás Primordial Se está colocando Para ganarnos a nosotros ¿Eh? Vale Otro Aturdir Vale Ahí va nuestro Disruptor Tampoco lo ha tirado de maravilla Pero Word Ok Y el Terror Limpiando Ha sido muy extraña Al principio he estado Perma Stun Luego hemos aturdido nosotros Tiene ejida No Vale Top 5 Gente Habiendo quitado Ya El problema es que El dedo lo dices ¿No? Juan Man Meterle el dedo Al Terror El tema es que El pacto este Todavía sigue funcionando Porque Cada clon que muere Desde el Art Warden Se considera Una unidad Al completo Voy a buscar el necro Vale Nada Cada unidad que nos maten Cada copia que nos maten Del Art Warden Le vamos buffando Otra vez el mismo No ¿Qué es esto? Nueve guerreros LOL Aquí sí que nos va a venir Bien la Medusa A ver si sale El Terror del silenciar Vale No aturdir Necesitamos también El Disruptor No tío Está aturdido Uf Lo ha podido tirar Ahí al final Vale Y el Terror Ya va metiendo daño Los guerreros están más duros Habéis visto que se han quedado Petrificados Todo eso es support Para el Terror Hay que hacerle la vida Fácil al Terror Para que pueda Para que pueda limpiar Tablero Yo os digo Confiad que estamos sacando Más de un 70 de daño Y 30% de crítico Cada vez que muere Una copia del Art Warden Tiene más 135% De daño El Terror Si mueren 2 Ya es más 270% De daño Gente Y luego si muere El Art Warden Verdadero Ya se ponen Más 400% De daño El Terror 1-34 Caballeros Vale Caballeros A la izquierda Muy importante Que no nos cuelen No silenciar Vale No aturdir Oh que buena Es el Disruptor Gente La vida muy fácil Para el Terror Otro barquito De los nuestros Destrozado Destroy Es una mala influencia Para estos jóvenes ¿Qué estoy haciendo Al azar? Guay Este tío también Está muy fuerte De hecho Puede que nos gane El de Primordiales Está muy fuerte También Vale Vamos a colgar Esto aquí Por aquí Me ha volado El Terror Vamos a ver La subida de nivel Serían 26 O sea 35 de oro Una pipa Una pipa O un Dagón En el Art Warden Gol Vamos a meter Voy a meter la pipa Meter la pipa aquí Vamos a hacer Level Up Vamos a meter Un Ogre Magi En la Frontline A ver cómo está colocado A ver Ogre Magi allí Metemos aquí Anti-Mage Van a saltar Al Necro Yo creo Efectivamente Saltan al Necro Ahí tiramos Nuestra Pura ¡Oh! El Terror Se me ha caído Pero bueno Tenemos los Art Warden Vale, vale Easy Lo que pasa es que Tengo que meter algo Ahí detrás Medusa y Necro Medusa Come on Medusa Come on No Troll Warlord No Bueno, venga Por la Por el logro Vale, tiene ahí un Enigma Ahora nos ha saltado Ahora nos ha saltado a Medusa Ha tirado el Petrificar Lo que pasa es que no les ha dejado de piedra Están silenciados Lo que viene de caer esos tres Y ahora el Terror Sí que le llevamos hinchadísimo, gente O sea, mirad el Terror La de copias que han muerto Del Art Warden La Virgen Yo no sé cuánto ¡Pfff! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cincuenta y cuatro mil! ¡Ay! ¡Ay, que escupo un pulmón! ¡Ostia! ¡Madre mía! ¡Qué daño me he hecho! Mucho Tides ¡Ha metido chamanes! ¡Lol! Vale, le ponemos ahí la Front de tres Ahora ha quitado daño De la zona del Art Warden Para que no se me bufe tantísimo Aún así ya ha pillado una copia Ha pillado otra Nada, GG ¿Tiene ejida este hombre? Sí, tiene ejida Ok Si Jackass me usa dos Yo soy el rival Y me desconecto de la partida No ha sido tan exagerado Lo de ahora, gente Veintiún mil O sea, me he hecho daño En el pulmón Madre mía Que me lo exploto Cincuenta y cuatro mil De daño el terror Vamos a ver Está adelantando el Viper Ahora Vale Le hemos puesto Tidehunter en toda la boca Kunkka en toda la boca Ojito, eh Estamos en peligro Hay muchos idolones ¿Vale? Así que peligroso para el terror Tenemos el Art Warden Creo que nos la gana esta Y eh Nos vamos a Rodna a 40 Puede ser que haya metido Un Art Warden antes O sea, ahora que antes No tenía Nos ha reventado Bastante ese Viper Y los chamanes, gente Los chamanes son muy trolls Los chamanes son muy trolls Y me sale a mí Un enigma ahí Vamos a pensar Esta jugada Perdemos a Medusa Support Por un enigma Tengo que pensar Que se ha jugado mucho A ver que objeto Me sale ahora Pero hay que pensar eso Querías pollos, ¿no? Pues toma Puedo quitar el Logre Magi, ¿no? Perdemos un poco de pacto Pero yo creo que es worth Tener pollos Por perder un pacto Le vamos a meter Enigma en toda la boca A ver si tengo algún objeto Para que no muera Demasiado rápido Unidad es un nivel más Realmente no, ¿eh? Vamos a pillar un ojo Que se lo voy a meter a Medusa Bajamos el daño Ya que es una estrella Tampoco está haciendo Mucho daño Le he dado Realmente El Terror más atrás Para que no coma tanto daño Inicio Ha convertido en cerdo Mira, una Queen Que era un pollo Buah, está todo silenciado Gente Yo creo que ahora sí Además, tenemos a Medusa Que va bajando A la velocidad de todo Buah, pero Pero, pero Estompeado GG Teníamos nuestra Égida Todavía 21 de daño Y al final Con Chamanes Con Chamanes Escamoso Bueno, de todo Teníamos el Terror Que ha metido en una ronda 54.000 de daño No se me olvida GG Es sin No, no re 533.000, ¿eh? Me levanto un segundo, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo a la build Os dejo la build Al final El Tidehunter con el Dédalo, ¿eh? Porque no teníamos otra cosa para meterlo Es que no había nada Que pudiese sacar Partido a ese Dédalo Medusa Dos estrellas Sí que nos podíamos haber planteado A jugar la del DPS Limpiando esos Eidolones Pero como era Una estrella Mucho mejor con el Ojo Ascadi Debofando Y que el Terror Lo tenga muy fácil Para limpiar Tablero, ¿vale? Vengo ya Debofando Gracias.